Aunque la policía municipal y los fiscales del ayuntamiento ya se percataron de que existen dos casas de prostitución en la colonia Huertos Familiares, vecinos de esa colonia exigen que hagan algo al respecto, ya que aseguran que muchos embarcados y gente de la población llegan a esos lugares en busca de damiselas, además de que han constatado que se vende licor a altas horas de la noche. Bueno, acá en la colonia Huertos Familiares ya tiene más de meses de que sí, existen clandestinos, incluso este, ya yo ya hice una demanda, ya fui a reportarlo incluso allá a policía, ya hablé a los fiscales, incluso los fiscales ya conocen cuál es la casa, cuál es el lugar, porque ya vieron salir y entraron negros, lo que ellos quieren es una prueba, ¿qué más prueba quieren? Sí ya vieron que hay un montón que llegan allá. Entonces ahorita mis vecinos están inconformes por lo mismo. La señora renta lo que ellos están pidiendo o la retiran a ella porque no es propiedad o vean qué hacen porque la verdad hay jóvenes aquí, incluso tengo mi vecina que vive al lado, tiene sus muchachas que estudian en la secundaria y todo eso se ve porque incluso hasta en la calle venden incluso cerveza y todo eso. Incluso creo que hasta otras cosas venden porque realmente muchos embarcados vienen acá. Y sí, es un prostíbulo clandestino totalmente. Entonces quisiera que lo averiguaran y checaran y tratar de que esto se acabe. Porque antes en guardias familiares eso no existía. Es una señora junto con su hijo que recibe muchos turistas embarcados de diferentes colores y no solo ella sino vienen otras mujeres también a prostituirse en este lugar. Y pues sí, sí nos causa mucha inconformidad debido a que tenemos hijos. Y pues a veces terminan confundiendo a las niñas con lo que no son. En mi caso pues mis hijas no les permito salir para nada a la calle. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no pueden estar viendo ese tipo de situación. Así es, ya han venido las patrullas, han venido también fiscales, pero todo sigue igual. La señora sigue trabajando abiertamente. La inconformidad es que no es discreto. Es así, a la luz del día, abiertamente, caminan por aquí, se encierran, salen y eso no es adecuado. Los inconformes piden que la autoridad correspondiente tome cartas en el asunto para evitar que se sigan dando ese tipo de actividades en esa colonia, ya que temen por la seguridad de sus hijos. Con imágenes de Julio May reportó para Notivision, Landy Vera.